Tú viniste aquí, lo mismo que yo El sábado ya está dejada, dice que es el de yo Y que hoy no le importa nada Y se menea, pa' que yo la vea Se pegó a besarme, pero se voltea Me dejó con las ganas, pero no me gana Te gustan los mayores, se va pa' mi cama Y se menea, pa' que yo la vea Se pega pa' besarme, pero se voltea Me dejó con las ganas, pero no me gana Pa' que yo sea menor, ella se va pa' mi cama Pero me viene dando vueltas detrás de ti Yo loco por olvidarte, tú me adena Pidió otra botella, vámonos de aquí Déjate llevar, yo sé dónde la pasa Bajo la nena prendía el mar Sentí tu frenesí Y pensé que bailando te conocí Bebé, dame una noche y me crecí Dejé con ti y salte, no viajaste Con ti yo me bajo, me busco un trabajo Que ni una baby la mande pa' carajo Ella me tiene envuelto, no quiere dueño Yo vi su culo y me llevo quien me trago Baby, por ti me jajo, me voy hasta abajo Si se ponen bruto, yo mismo lo trabao Julita no tiene dueño, me tiene envuelto Yo vi todo eso y me llevo quien me trago Si tú la vieras como bella se menea Pa' que yo la vea, se pega pa' besarme Pero se voltea, me dejo con la gana Pero no me gana, pa' que yo sea menor Ella se va pa' mi cama Tú se menea, pa' que yo la vea Se pegó a besarme, pero se voltea Me dejo con la gana, pero no me gana Me gustan los mayores, se va pa' mi cama Que ella no crea más, resuelta como babete Me besa tan dulce que ella me dio diabetes Quiero ser un avión, ni tu un aeropuerto Yo viajando al mundo, aterrizando en tu cuerpo Y yo me he go, me busco un trabao Tenía una baby, la mando pa' el carajo Ella me tiene envuelto, no quiere dueño Yo vi su culo y me llevo quien me trago Baby, por ti me jajo, me voy hasta abajo Si se ponen bruto, yo mismo lo trabao Julita no tiene dueño, me tiene envuelto Yo vi todo eso y me llevo quien me trago Si tú la vieras como ella se me enreda Pa' que yo la vea, se pega pa' besarme Pero se voltea, me dejo pa' la cana Pero no me gana Los callos se amenoran, se va pa' mi cama Dicenme vaya, pa' que yo la vea Se pega a besarme Pero se voltea, me dejo pa' la cana Pero no me gana Me gustan los mayores, se va pa' mi cama Sencillo, dile a los nenes I'm back Ray Nio García Flora Moody Yo DJ ¡Suscríbete al canal!